Salió a Miguel Buenamélis La bocha arriba, apura por ahí Bordón La marca de vaso, lo saca, la ganó Bordón Puede ser buena, centro que viene, le va a quedar el frente, le pegó Gol Gol de Victoriano Buena la de Bordón, ganando por la izquierda El centro que vino Y si señor Santiago Fernández El número 7 dice que abrió la cuenta a Victoriano Y a los 8 Lo gana Victoriano, Victoriano 1, Chupanque 0 Santi Fernández, el autor del gol Campos Pica el balón de cabeza que hizo Gol de Chupanque A Scurraire, si señor El centro que vino de Durante La empujó a Scurraire Y a los 39, cuando estábamos con el cambio Scurraire dice, atentos muchachos Que yo metí el descuento Más que el descuento, el empate A los 39 a Scurraire Dice que ahora el empate a Chupanque 1 a 1 el partido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!